hola hola a todos hoy quiero enseñarles qué es la cena de este día ya a mediados de semana les voy a enseñar rápidamente qué es lo que estoy cocinando voy a empezar a enseñarles pipianes sudados este pipián no lleva nada nada de nada no lleva crema no va a llevar huevos no va a llevar carne no va a llevar nada solamente así como se ven lleva una pizca de pimienta lleva tomate cebolla chile verde y un poquito de consomé si le pone consomé no le ponga sal porque si le pone sal entonces le va a quedar demasiado salado bueno voy a empezar con los pipianes o calabacitas como les dicen en méxico o las conocen en méxico vamos a acompañar aquí lo que tengo en esta ollita es un arrocito blanco miren como pueden ver este arrocito blanco ya está cocinado también lleva chile verde y sal ha quedado súper súper rico también esta es una taza de arroz con dos tazas de agua lleva poquito aceite y los pipianes no llevan aceite pero si llevan mantequilla mantequilla no margarina mantequilla que no es lo mismo entonces esto va a ser la cena de este día les voy a decir algo son riquísimas si usted les quiere poner crema o les quiere poner huevo o carne carne de cerdo también le puede poner si ustedes lo tienen al alcance pero si no tienen pues lo pueden hacer así como yo las hice este día miren ya les dije la vamos a acompañar con el arrocito y con unos frijolitos licuados también es una delicia ustedes se las recomiendo si las quieren probar o las quieren hacer pueden hacer una para que la prueben y si les gusta pues bueno y si no pues vean cada quien porque yo les voy a contar algo rápido yo cuando era pequeña no me gustaba yo lloraba cuando me daban los pipianes y no me los hacían así como esto eran más rápidos pero ahora me encanta a mí me encantan los pipianes de todas formas cocidos con crema con carne solo cocidos con un poquito de sal un poquito de limón son súper súper ricas entonces ya les digo se las recomiendo se las recomiendo y el arrocito ya no se diga miren 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 riquísimo también súper rico bueno buen provecho para todos bendiciones feliz tarde feliz noche donde es noche buen provecho los que cenaron los que no hacen nada los que vayan a cenar y los que no han cocinado también que les caiga bien su cena así como la vamos a disfrutar nosotros este día adiós 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 bye bye cuídense adiós 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 adió